Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, esta vez con Nomi. Hola, ¿cómo les va? La verdad, estoy muy feliz de que quieras participar del programa, porque cada vez que vos apareces en el programa, la gente hace zoom, le encanta verte a vos hablando de literatura. Y en este caso vas a hablar de una cuestión que realmente a mí me llamó la atención, que me dicen, por ejemplo, Marcelo, la rima entre la palabra lámpara y mampara. No, no hay rima, no hay rima. Primero vamos a aclarar una cosa. Nosotros en poesía no somos ni enemigos ni amantes de la rima. Consideramos a la rima como un elemento encantador, encantador, como me dijo Diana Beresi en el reportaje que dice acá, en hacer el verso, en este libro, que ya va por su segunda edición, en Sudamericana. Me dijo, la rima es un recurso encantatorio en la cohesión, pero en la prosa, ojo, esto te lo digo yo porque lo veo todo el tiempo, en mis textos, mientras estoy trabajando los borradores, y en los textos de la gente que viene a trabajar con nosotros. La rima es perniciosa. No hay, digamos, modo de hacer las cosas bien, sino piensa que la rima en prosa es lo mejor que hay. Al contrario, las rimas se nos pasan, se nos van colando. Pero antes de pasar al tema de la solución de las rimas, me encantaría que vos, como experta en el tema, me digas qué es la rima, qué rima, qué clase de rima hay. Esto cuando la rima es deseada. Claro. La rima es una coincidencia de sonidos en el final de algunas palabras. Ojo, y vamos a aclarar una cosa, porque la rima tiene que ver, decíamos, es un recurso de la poesía, tiene que ver con la música, tiene que ver con la sonoridad. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Porque no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Pucha, eso es una sinfonía, ¿no? Estamos hablando del poema Lo Fatal de Rubén Darío, después le dejamos el link abajo, pero un ejemplo para mostrarles como, lo que decía Número recién, el tema de la música, ¿no? Fíjense que tengo la palabra vivo y la palabra sensitivo, la palabra consciente y... Siente. Siente, claro. Esa ya no siente, claro. La palabra siente y la palabra consciente. Son palabras que están al final de los versos y que riman, es decir, que tienen sonidos coincidentes entre sí. Pegan, como dice la gente. Que pegan, claro, las palabras se pegan. ¿No vieron cuando uno está hablando que uno dice, Uy, me salió un versito, ¿viste? Claro, porque le salió algo que rimaba. Claro. Y que, bueno, que interfiere la comunicación. Pero no te interfiere. Adelante. Adelante. Bueno, entonces, la cuestión es esta. No es que... Yo he visto algunas definiciones que dicen que la rima tiene que ver con las últimas sílabas de la palabra. Ojo con eso. No es así. La rima se considera a partir de la última vocal acentuada. Es decir, si nosotros estamos conscientes de que el tema es sonoro, no es gramatical. Entonces, la palabra, por ejemplo, payaso, va a rimar con la palabra fracaso, aunque sus últimas sílabas gramaticales no sean idénticas. En el caso de fracaso y payaso, sí. No, porque vos decís... Yazo y caso. O sea, si vos consideras la sílaba gramatical... Ah, ellos consideran sílabas. Ah. Exactamente. Fra-ca-so. Y dicen caso, a partir de ahí cuento la sílaba. Y no es así. No cuento la rima a partir de la sílaba. La cuento a partir de la última vocal acentuada. Pero un cachito. Fra-ca-so. La última sílaba es so. Y el pa-ya-so, la última sílaba es so. Claro, pero dicen las últimas sílabas. Las últimas. Claro, entonces tendrías que considerar caso y yazo. Ah, ellos dicen las dos últimas sílabas. Claro. Y en realidad no es así. Es la última. Ni siquiera la última. Es a partir de la última vocal acentuada. A ver. Entonces, payaso, la última vocal acentuada es la a de ya. Ah. Y digo a-so. Y en fracaso, la última vocal acentuada es la a de k. Ah. Entonces es a-so y a-so. ¿Sí? Bien. Y esas palabras, por ejemplo, payaso, también rimaría con zapallo, aunque no parezca. Porque se acentúa la a del spa. Exactamente. Entonces digo a-so, a-yo. Ah. ¿Sí? Es otra clase de rima. Entonces, recordemos, cuento la rima a partir de la última vocal acentuada de la palabra. Por eso, mampara y lámpara no van a rimar, porque lámpara, la última vocal acentuada es la a de la sílaba lam. Entonces empiezo en am-para. Vamos a aclarar una cosa. En la vida real y cotidiana, la gente sabe perfectamente que lámpara y mampara no riman. El que lo pregunta es porque, bueno, tuvo un error de sintonía. Pero no es porque no riman, porque están siguiendo una regla. O sea, el gramático observa eso. Dice, para un cacho fracaso y payaso tienen una rima, así como pesadumbre que la vida consiente es porque ella ya no siente. Bárbaro, no es que se parezcan. El gramático dice, a ver, ¿por qué hay esta sonoridad tan especial que no se da en lámpara y mampara? Una es es drúcula y el otro es grave. Exactamente. A pesar de que terminen las dos con la misma sílaba, ¿no? Porque es de A. Así que no es un buen camino para descubrir el tema de las rimas, el hecho de ver cuál es, digamos, la última. No, no, estamos hablando de las vocadas en todas, no la última sílaba. Pero miren, vamos a llegar a una conclusión previa al término del programa. Todo se reduce a lo que decía Borges. Si suena bien, está bien. Te salió mal. Muchas gracias. Si suena bien, está bien. Tenía razón, como en todo. Como en todo. Tenía razón. Si suena bien, está bien. Ahora, el gramático después dice, ¿por qué suena bien? Claro. ¿O por qué es cacofónico? ¿Por qué es senfónico que suena bien y por qué es cacofónico que suena mal? Y ahí entra la gramática. Y entonces la gramática dice que además de la coincidencia de los sonidos, puede haber coincidencia de sonidos vocálicos y sonidos, todos los sonidos completos. Entonces el gramático clasifica la rima en dos, o el estilista, ¿no? Clasifica la rima en dos grandes grupos. Las rimas consonantes y las rimas asonantes. Ah, algo de eso lo decía yo en mi libro, en el acelerar eso. ¿En qué? Lo asonante y lo consonante. Ahorita, ¿dije algo inteligente? Sí. La rima. Dice, ¿por qué hablamos de rima consonante y de rima asonante? Dice Di Marco, son las dos únicas maneras de rimar que tienen las palabras. Riman del modo consonante cuando guardan entre ellas idéntico sonido en su terminación. Como la igualdad alcanza a todos los sonidos, a la rima consonante se la llama rima perfecta. Y acá hay un ejemplo de Enrique Banch que dice, Viene la aurora que las frondas verdes con pálido fulgor tímida dora. Penumbra el alba rosa te devora y como un largo tornasol te pierdes. Ahí está, verdes pierdes y dora con devora. Claro, es herdes, herdes, hora, hora. ¿Y qué pasa cuando la igualdad fonética se limita solamente a las vocales? Como dice acá, hablando de rima sonante imperfecta. Digamos, si la consonante es la perfecta, la consonante debe ser imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Y porque no rima en todos los sonidos, solamente los sonidos vocálicos. Entonces yo tenía un ejemplo de la palabra payaso que va a rimar con caballo. ¿Por qué? Porque es A, SO, A, YO. Están las vocales. Están solo las vocales, pero son las mismas vocales que hay. ¿Sí? No rimaría con, no sé, este, placar. Claro, a pesar de que tienen las A también. Sí. Bueno, acá digamos que vendría a ser, como diría Borges, suenan bien, pero no del todo bien. No perfectamente bien, ¿no es cierto? Exactamente. Y es muy fácil de acordarse. La gente siempre me dice, yo siempre me confundo, no sé cuál es la consonante, cuál es la sonante. Gente, si dice consonante, quiere decir que las consonantes están incluidas también. Ahí está. Esa es una rima no técnica, pero esto, ojo, para el colegio, para aprenderlo en el colegio, porque a los escritores estas cosas me dio. ¿Para qué nos sirve la rima en la poesía? Para que todo suene maravillosamente. Por ejemplo, la poesía libre no tiene una rima de métrica regular, pero sí hay un eco, hay una musicalidad, un ritmo que van dando justamente la acentuación de la vocal. Es así, aparte de la literación y todos los recursos que va desplegando la paleta del autor poético. Ahora, ¿qué pasa cuando la rima se produce en una prosa? Bueno, es fatal, es fatal. A ver si se me ocurre alguna prosa. Entonces, a la hora de los pasos, llegó también la hora del fracaso. ¿Viste Dios? Yo leo eso y pienso, el tipo quiso escribir un poema. Claro, seguro. De golpe, en una prosa descarnada, dura, de repente, pum, apareció. Como le decíamos en la conversación, uy, me salió un versito que decía la gente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hace para sacar eso? ¿Y por qué, digamos? Esto de lo que vos explicabas de la ciencia de la gramática. Pero del taller mecánico, yo tengo mancha de grasa por todos lados de estar mirando los coches arriba. Yo te cuento que se produce la rima cuando las dos palabras están terminando en lo que nosotros llamamos en una posición de descanso. Entonces, llegó la hora del ocaso, coma, y se profundizó nuestro fracaso. ¿Ve? Punto. Entonces, una que termina en una coma obligatoria y otra que termina en un punto. Entonces, mi teoría lleva a la práctica, que funciona. Pero, si nosotros tenemos que las palabras riman porque descansan, bueno, hagamos que una de las dos no descanse. Cuando vos sacás de la posición de descanso a una de las dos, ya no hay rima. Vamos a probarlo. Perdóname, como si fuera el final del verso. Claro. Como la pausa final del verso. Entonces, la hora del ocaso llegó, y con ella también llegó nuestro fracaso. Y listo el pollo. Listo. Ya está. Se terminó. Sí. Invertir el orden, entonces, es una manera, claro. La otra, eliminarlo. Bueno, vino el tepúsculo, y no fue como el fracaso. O sea, la cambiás por un sinónimo. Por un sinónimo, claro. Directador. Otra es agregarle algún complemento, por ejemplo. Sí. Un adjetivo, por ejemplo. Sí. Entonces llegó el ocaso feroz, ¿eh? Claro. Y fue testigo de nuestro fracaso. Veloz. Y ahí vos... Volvemos a... Volvemos a... Muy bien. Bueno. Pero así es como se va solucionando la rima. Entonces, vamos a poner ahí... Rima consonante. Es la rima perfecta. Perfecta, la que suena bien y está bien. Pipí, cucú. Pipí, cucú. La rima... Sonante. Sí. Es la rima que es... Imperfecta. Esa denominación también debe tener que ver con los neoclásicos. Ah. Que no les gustaba la cosa popular. Y entonces... La rima más típica en las composiciones populares es la rima asonante. La de los octosílagos, ¿no? La de los octosílagos, ¿no? La de los octosílagos, por ejemplo, con los romances, ¿no? Romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba noche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Claro. Amores con noche. Y este... Y ya tenía con... Pero... Son las típicas rimas del verso popular. La rima asonante. Ah, la pucha. Después otra cosa que vamos a poner acá. ¿Cómo se solucionan las rimas? En poesía no, atentos. En poesía las buscamos. No, en prosa. Es terrible como suena eso. Las rimas se dan cuando terminan en posición de descanso. Entonces, lo que tenés que hacer es... O... Sacar a una de las dos en posición de descanso. Puede ser eliminándola. Puede ser... Entonces, llegó la hora del ocaso. Y nos empezamos a dar cuenta de que estábamos fracasando mal. ¿Eh? Para la literatura popular. ¿Eh? Alto fracaso, muchachos. Alto fracaso. La otra es agregarle, como decía Nomi, un complemento. Por hoy, un adjetivo. ¿Eh? Recuerden lo que decía García Márquez acerca de eso de la hipnosis a que está sometido el lector. Y que dice, para que el lector no despierte hay que sumar un par de palabras que no tenían por qué estar. Sin embargo, es lo que hacen que el lector no despierte. Porque vos estás leyendo y hipnotizado una prosa alucinante. Y de vuelta una rima. ¡Qué lástima! Pasó como en una conversación que dice, me salió inversito. ¿Ve? Entonces, para que no salga inversito, fundamentalmente agregarle un complemento, algún adjetivo, algo que no tiene, como diría Márquez, no tiene por qué estar. ¿No? Una cosa así. Y ahora, la otra, es eliminar alguna de las dos. Sin ningún problema. Pero lo importante es que las palabras a sonar, no, digamos, no terminen las dos en una posición de descanso. Ya sea punto, dos puntos, coma, punto y coma, o incluso la respiración. Porque no, ni nosotros en nuestros talleres hacemos hincapié todo el tiempo. Lean en voz alta. Lean en voz alta. Lean en voz alta, por favor. Porque es la única manera de poder ver cómo suenan. Si suena bien, está bien. Acuérdense de eso. Y si suena mal, lo vas a descubrir solamente leyendo en voz alta. Es la única. Así que, háganlo. Muchachos, nos despedimos con esta idea, entonces. La lectura en voz alta favorece esa conversación tan armoniosa entre el autor y el lector, que es lo que nosotros buscamos en el taller de corte y corrección. Si quieren trabajar con nosotros, ya saben, escribanos, marcelodimarco.com.ar O si no, el tuyo. nomipensic.com Chau, muchachos. Gracias por todo. Compartan. Estamos llegando ya los 20.000 suscriptores. Con Tutti estamos, eh. Hasta pronto.